órale órale acá está abandonado este pedo como ven raza nos metemos de flor a amigos amigos como están el día de hoy les tengo una gran gran sorpresa preparado un pequeño viaje vamos a irnos pues a acampar a la playa como de que no ahorita lo que vamos a hacer pues es alistar que lonchecito que cobijita que esto que el otro y en un momento partimos acompáñenme muy bien amigos ya hemos terminado de preparar el lonche pues como pudieron ver son unos sándwiches de mantequilla y maní pero aparte llevo muchísima fruta ahora lo que tenemos que hacer es terminar nuestra maleta y podremos partir pues aquí llevo unas naranjas un poquito de manzana en esta otra bolsa pues me llevo unos manguitos tenemos todas nuestras cosas listas ahora simplemente nos toca cambiarnos y estamos listos para irnos a la playa vámonos partamos en esta aventura espero les guste tanto como a mí y disfruten el vídeo nos vamos gracias 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 que la vea bien gracias 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 estamos entrando a lo que es la ciclovía amigos y aquí pues tendremos que tener un poquito menos de cuidado pero ya podemos disfrutar más la vista, no manches que el mar está súper picadísimo, vean tengo un poco de curiosidad porque dependiendo de donde venga el roleaje va a ser si está muy muy turbia el agua allí en playa mía, pues una cosa que se me olvidó decirles es que a la playa a la cual vamos a ir está cerca de 6 o 18 kilómetros desde donde vivimos entonces va a ser un viajecito de unos 40 a una hora más o menos, pero espero que estén disfrutando la vista tanto como yo ese barco que se ve hasta el fondo es el que se utiliza para pasar los coches de la isla hasta la playa del carmen y viceversa, ahorita lo vemos un poquito más más de cerca, pasan trailers pasa pues si pasa de todo, watchenlo conforme vamos avanzando iremos encontrando pues unos pequeños spots donde las familias vienen las familias cozumeleñas pues suelen venirse a disfrutar un día libre por ejemplo este que acabamos de pasar ese es un sitio muy común pero como pueden ver el mar está demasiado picado y ese funciona como un pequeño chapoteadero para los niños pero incluso ahorita como está la marea es peligroso aparte de qué aparte de que allí casi no hay tanta arenita de hecho son puras puras piedras es raza se me pasó un pequeño detalle ya iba casi a un cuartito de camino y me di cuenta que nada más llevaba un litro de agua no la vamos a armar con eso tenemos que llegar a un 8 para surtirnos un poquito más vamos de una vez y 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 a seguirle raza que todavía nos falta un buen tramo por recorrer me creerían que para este punto ya tengo un buen deseo el calorcito ahorita se siente pero cañón o sea me quité ahorita la mochila y toda toda la espalda la traigo mojada yo creo que voy a aprovechar y echarme un trajitillo y avanzarle aunque sea unos dos tercios de camino antes de a ver qué tal se comporta la marea ahorita yo estoy viendo un submarino déjense los muestro está bonito literal el submarino del cual les estaba hablando está aquí enfrentito del 8 miren espero nos atropellen como perrito de carretera ahí voy 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 puso vean ahí en el fondo le calculo unos 15 20 metros de largo más o menos se ve chido era la primera vez que es la primera vez que me toca verlo está bonito tengo entendido que es una atracción turística incluso te puedes meter allí y tomar unas fotos desde desde abajo aquí raza es como que la orillita de la zona más poblada de la ciudad como pueden ver incluso letreros no carros no nada porque prácticamente este cachito pues es usado por ciclistas por corredores a ver si tenemos la oportunidad de toparnos algunos y conforme vayan viendo este pues menos casas vamos a encontrar son muy muy contaditas las que están de este lado pero es lo chido porque se ve todo verde después de que sales vaya de la zonita poblada ya todo huele verde todo respiras paz obviamente hay carros pueden estarlos viendo pasar pero del lado que nosotros vamos simplemente hueles a hierbitas y todo eso de este lado hay un puerto ahorita aquí hay una desviación que es irnos para caletas no me acuerdo bien que era ah, caletas era donde se tomaban la mayoría de los tours el conocido del tour del siglo que si no lo has visto pues te lo voy a dejar aquí en en la descripción en una pestañita fuimos, recorrimos e hicimos unas tomas acuáticas y aquí está caleta y a esto amigos era lo que me refería es un pasillo forrado de verde literal gracias no tan